Miesu 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 La imbifia kutubika kopiza yotule mulolela Kanji tuiriluane fiamuchalo tuwambele fio kuisaludua Kefyo tushitakotumenshi na tumbyele tulolela sacha Efyo tulekula, ukupano kupita mumafia Kanji tuivasanaka mfate bongaba fikile kale kumuabo Neryo kufo valekeleshi watuabana kumwesu tukatusha kalubulanga Nyesus vane, yosu tushitakotumenshi na kulolelela Nyesus vane, yosu tushitakotumenshi na kulolelela Nangutu samwe, nangutu loshe panom Nyesus vane, yosu tushitakotumenshi na kulolelela Nangutu chule, nangutu nonke panom Mi Yesu fie, me wa tu te tapano, tu lo le la fena mute Kenya Yesu Humu Yesu te pano nisi Humu Yesu te pano nisi Witi na witenji wakosa Humu Yesu te pano nisi Na nguupa tuepano chisumi ni chefie Humu Yesu te pano nisi Buhu shimbe ni pano fia ba Humu Yesu te pano nisi Pumwe sukepano nisi yoni Pionse, ifi tu chita, panwe sonde bane Fiakulo lele la kofie, infumu yajanfumu Mubuno nshivu wapano, amadigiri fiu ponabana Kefya kuposesha kwa mano, fika la vwe Dio mulubusha kesa Kwe mupungwe, chankwa mubusepe la vove Lelo tuilawa pakulubulu wakudiu kuchenchen kwa Tatamayo tuusha no kuchibondola papyo wano mka Lelo mwilawa kudiu kusamba malayelo na mute Kenya talaisa Kafimfitachilende pompu enove kepaya Mwandi chongecho, chita chichite na maka yove yonse Mwewa nabaino mkulo, tumpendiu kufika poni shita yenu Lelo tuilawa kudiu kusumanya menueli aleisa Ngenga la muya wabayuda Ngenga la muya wabayuda Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!